Les queríamos agradecer, en nombre de la Agencia Córdoba Turismo, del Parque Nacional Quebré Conorito, su presencia. Durante el mes de septiembre se realiza ya la séptima edición del Medio de Senderismo en la provincia de Córdoba. Y bueno, el Parque Nacional de Conorito se ha elegido para hacer justamente el cierre de este evento. Así que, bueno, desde ya muchísimas gracias. Vamos a la formalidad. Bueno, recién este encuentro, el Presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, el Intendente del Parque Nacional de Conorito, Pachax. Agradecemos la presencia de intendentes, intendentas, presidentes y presidentes regionales de diversas localidades de la provincia de Córdoba, miembros y directores de la Agencia Córdoba Turismo, responsables de turismo de gobiernos locales, representantes del sector privado, a la Asociación de Guías del Parque Nacional de Conorito, en la provincia de Córdoba. Bueno, finalizando este mes del senderismo, bueno, creo que lo más representativo en la provincia de Córdoba, uno de los senderos más representativos, es la quebrada del Condorito, con mucha inversión, y donde se ha hecho un acto hace poquito de minuto. Esteban Avilés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Primero agradecer que estén presentes. Para nosotros poder visibilizar este mes del senderismo en la provincia de Córdoba, es invitar al país a conocer lo que es la fortaleza del turismo activo. Córdoba es el más importante a nivel nacional, y eso se debe a que tenemos diferentes espacios para invitar a practicar el senderismo, que tiene que ver con ciudades urbanas, que tiene que ver con ciudades incipientes, que tiene que ver con espacios abiertos, en la cual se ha equipado, para realmente complementar lo que es este tipo de desafío. Y hoy en un parque nacional, de los tres que tenemos en la provincia de Córdoba, y un parque que está en un momento bisagra, porque estamos terminando una obra de accesibilidad que va a triplicar o cuadruplicar la cantidad de vecinos de todo el país que vamos a tener. Y con muy buenas noticias, recién el intendente de este espacio, Germán Hacks, nos está diciendo que va a haber una inversión muy importante para lo que hace a los servicios específicos, que va a poder contener esa demanda. Así que, bueno, seguimos invirtiendo, seguimos visibilizando la fortaleza de este contexto, y este producto provincial, y en un lugar que realmente es un paraíso, ¿no? Es cierto, con la obra del acceso, más esta obra de infraestructura, indudablemente que en pocos años, esto se va a duplicar, triplicar la cantidad de gente que va a venir a disfrutar de este hermoso parque. Sí, aparte tenemos una quebrada, que tiene una profundidad de más de 100 metros, en la cual el avistaje de Cóndor es único en el país, porque uno lo ve mirando hacia abajo del Cóndor, y realmente es una foto única que podemos ofrecer al turista internacional, así que también nos lleva a un marco de un lenguaje que Córdoba le va a potenciar el segmento ABC a nivel mundial, ¿no? Hace poquitos días estuvimos, Esteban, en Villa Carlos Paz, con esa noche fría, con el lanzamiento y la fiesta de la primavera, y ahora en poquitas horas, ya preparando todo, me imagino, el viaje a la FIT, que va a mostrar Córdoba lo mejor que tiene en materia turística. Sí, como siempre Córdoba, innovando, adecuando nuestra oferta, cada vez con más territorio nacional, también sumando los destinos que tenemos con el hub, tanto lo de cabotaje como internacional, y bueno, vamos a tener cuatro días de mucho trabajo para que esa ventana, que es la FIT, a nivel nacional e internacional, tenga Córdoba como protagonista. Gracias, Esteban, nos veremos. Gracias por estar.